Vecinos de la colonia Villa Magna piden a las autoridades revisen la distancia entre las gasolineras, pues prefieren prevenir un accidente que en esa zona en menos de 200 metros ya hay dos establecidas y se está construyendo una tercera. Pues que tengan más cuidado al momento de dar las concesiones, porque si en varias ocasiones pues ya las gasolineras las ponen muy pegaditas, en el lado de Mateos hay unas en las que hay una y en la otra esquina hay otra, entonces sí sería conveniente que tomaran en cuenta eso. Vecinos comentan la cercanía de los fraccionamientos a estas gasolineras, pues consideran que un accidente automovilístico pudiera desatar una tragedia. Que regule porque déjame decirte que estás detrás de un fraccionamiento, o sea no hay más que otros 10, 15 metros lo que te separa. Peligroso si lo creo que sea por la cercanía, yo quiero entender que debe haber una diferencia de determinados metros, una colonia a otra, pero aquí están a 50 metros creo yo, afortunadamente no ha habido explosiones o algo, quiero pensar que si hay una seguridad, pero nunca sabes. El temor es generalizado en la colonia y piden a los propietarios de las gasolineras que comprueben que todos los papeles están en regla para poder operar. Manuel González, camarógrafo. Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.